Se presentaron los detalles de la carrera luces del Valle 2019 que tiene como patrocinador oficial a CREDECOP RL. La competencia que será el próximo 14 de diciembre desde las 7 y 30 de la noche en el Parque de San Isidro del General se reunirán los competidores y el público para presenciar esta edición pero desde las 6 de la tarde comenzarán las acciones con la carrera infantil. Para nosotros es un orgullo poder participar en esta actividad por tercer año consecutivo como patrocinador oficial y bueno es un esfuerzo, siempre pues representa un esfuerzo importante el apoyar este tipo de actividad pero bueno creo que es un medio importante para promocionar nuestra empresa y también pues de alguna manera logramos retribuir todo el apoyo que durante el año recibimos de nuestros asociados. Esta competencia se convirtió en toda una tradición dentro de todas las actividades de diciembre en San Isidro del General. La cuarta ocasión que nos corresponde la organización de esta carrera nocturna esperada por muchos generaleños, por mucha gente de la región y a nivel nacional yo creo que es una carrera que despierta mucha expectativa y pues que se ha hecho un esfuerzo importante pues que también para que la organización así sea y yo creo que en esto pues también con la seriedad, con la antelación que se conforma el equipo de trabajo que es de igual forma por parte de los compañeros que forman la Comisión Luces del Valle. Mil atletas participarán en esta competencia. Desde ahora se anuncia a César Lizano, uno de los exponentes más importantes del atletismo del país como participante en esta edición 2019. La carrera Luces del Valle Credecop está lista para volver a llenar de emoción a todos los asistentes. ¿Estás listo? ¡Entramos en Cuenta Regresiva!